¿Qué tal Carlos? Tenemos aquí al presentador de Telediario 2 con nosotros. Sí señor, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Habitualmente uno de los informativos que más aplauso se lleva en redes sociales es la segunda edición del Telediario, por las salidas, por la manera de informar, por los monográficos. ¿Cómo se lleva ese reconocimiento? Muy merecido en muchas ocasiones. Hombre, yo creo que es un grandísimo honor. Yo creo que cuando un producto, un trabajo en el que has invertido tanto esfuerzo, no me refiero a mí mismo, sino a todo el equipo. Esto, al fin y al cabo, el que nos ve delante son los presentadores, pero detrás hay productores, hay técnicos, hay operadores de cámara, hay editores, redactores, hay un equipo enorme del que tengo el gran honor de ser la cara, pero cuando ese trabajo se reconoce y se aplaude, pues es siempre un inmenso honor. Al final tratamos de contar las cosas lo mejor posible, de que tengan pegada y de que a la gente le guste la manera de contarlo. ¿Qué crees que le falta a los telediarios para acercarse al público joven? Eso es un debate muy complejo porque yo creo que es un momento en el que los medios de comunicación en general, todos, la prensa escrita tiene sus problemas, los medios audiovisuales otros, yo creo que ahora mismo todos los medios estamos tratando de disparar en todas direcciones, pero yo creo que hay que tener en mente que cualquier formato tradicional después se puede transformar y adaptar a otros formatos. Yo creo que es lo que hacemos con el telediario, después se disecciona en píldoras, se adapta, se difunde en YouTube con otro lenguaje, es decir, lo que es el producto tradicional va por una vía, pero después eso es, digamos, la matriz de muchísimos otros productos que se pueden ir adaptando a muchos públicos. Tampoco creo que los medios tengamos que obsesionarnos con llegar al público joven, hay que llegar al público joven y al de todas las edades, pero no es el mismo lenguaje el que tienen que compartir, ¿no? Y hay muchas unidades dentro de RTVE que trabajan en esas nuevas maneras de contar, hay muchos otros canales, no solo la televisión, sino Twitter, las redes sociales, donde esa misma información en la que hemos trabajado se adapta al lenguaje y se difunde de esa manera. Uno de los momentos más aplaudidos en redes fue ese viaje a la frontera con Ucrania. ¿Cómo se vivió todo aquello? Pues fue un teledario muy precipitado, muy improvisado, pero donde hubo mucho esfuerzo y un trabajo muy brillante del equipo que viajó a esa zona y, bueno, siempre hay un factor suerte también, ¿no? Era un momento donde realmente pasaban cosas, donde realmente se justifica que la televisión esté en el lugar de la noticia. Muchas veces los directos, pues bueno, no tienen tanto contenido, pero cuando uno sale a la calle y está contando y está mostrando lo que pasa, yo creo que el espectador lo agradece, porque realmente eso sí aporta información, ¿no? No tiene una parte teatral, sino que es televisión pura, es información pura. Y bueno, yo creo que fue un telediario muy duro, en el sentido de que fue muy improvisado, muy atalondrado, con mucho frío y con condiciones un poco adversas, pero donde pudimos narrar una tragedia que estaba ocurriendo y llevarla al espectador. Al final, lo que tiene que haber en una televisión pública. Sin duda, yo creo que tenemos el privilegio y el deber y la enorme responsabilidad de contar las cosas de una manera determinada y contar determinadas cosas. Es decir, nosotros tenemos la inmensa responsabilidad de tratar de llevar al espectador y al ciudadano, a todos nuestros accionistas, que son todos los ciudadanos españoles, la información más pura, huyendo de sensacionalismo, huyendo de ruido. Eso es el esfuerzo en el que trabajamos y yo creo que esa es nuestra labor. Es distinta a la de medios privados, que hacen un grandísimo trabajo también, pero tenemos que tener claro lo que es una cosa y lo que es otra. Pues nada, Carlos, ya muchísimas gracias, despedirnos, muchísima suerte y muchísimas temporadas más. Un placer, ojalá. Gracias. Gracias.